La comunidad internacional tiene que hacer su trabajo. Que no deje de hacerlo hasta que caiga Nicolás Maduro. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Y exigimos su dimisión inmediata. Ni un día más puede seguir al frente. Y que el Tribunal Penal Internacional actúe. Hay crímenes contra los venezolanos. En manos de la Alba, del castrismo, del chavismo, del socialismo bolivariano. Estamos décadas padeciendo esos efectos del Foro de Sa Paulo que quisieron convertir a Hispanoamérica en el centro mundial del comunismo. 34 años ya de aquel desastre. Discurso histórico de Ayuso contra el dictador de Nicolás Maduro que emocionó al presidente Milley. La cabeza en esta tarea. Tenemos un deber histórico, político y moral con nuestra nación hermana. Como hizo ayer el rey Felipe VI en República Dominicana. Lamento que no siempre todo el mundo haga su trabajo en estas horas críticas. Cuando desde hace ya meses el tirano Maduro ya amenazaba con el baño de sangre que estaba protagonizando. Cuando de una manera injusta, cobarde, escandalosa, inhabilitó a María Corina Machado porque ve en ella el verdadero líder en Venezuela. Cuando Maduro mandó perseguir, encarcelar a miembros de su equipo, cuando negaron el voto a la inmensa mayoría del pueblo venezolano en el exilio, millones de personas no han podido votar esa papeleta llena con la cara de Maduro. Y aún así, habéis ganado. Lo hicieron todo y también modificaron caprichosamente las reglas del juego, el conteo electoral, todo y nada. Lamento que nuestro gobierno, que el gobierno de España, no haya estado siempre ahí. Le animo a que lo hagan, a que se sume siempre con Venezuela, siempre. Que la izquierda se una en esto. Nada, ni en manifestaciones, ni en declaraciones valientes, declaraciones valientes, nada de nada. Y no actúan, entre otras cosas, porque su maestro, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene mucho que callar en Venezuela. Muchos negocios, muchos intereses, viajes de lujo, rescates de aerolíneas, maletas de madrugada en el aeropuerto de Barajas, asesoramiento millonarios, ¿qué más habrá que no sabemos? Nos avergüenza que el expresidente socialista haya públicamente apoyado la dictadura de Maduro y que calle ante las atrocidades que se siguen cometiendo. Más de 2.000 arrestados. Niños, niños. Decenas de mujeres que están denunciando torturas en prisión. Decenas de personas que ya han sacrificado su vida. Mientras centenares de miles se juegan las suyas porque no tienen miedo. Qué libre se es cuando no se tiene miedo. Y quiero que mi gobierno, el gobierno de España, no se conformen con ser ahora parte de un grupo que lanza palabrotas a quien responde con cañonazos. La izquierda se tiene que posicionar. España tiene un deber con Venezuela. No somos un país observador que pasaba por ahí. Nuestra historia no se entiende sin América. Mientras no lo comprendamos, mientras no comprendamos que España y Venezuela somos uno, estaremos perdiéndonos a nosotros mismos. Cuando un expresidente o un presidente defiende a un tirano, su partido político lo hace si se sigue quedando callado. Por favor, den un paso adelante. Den un paso adelante valiente. Porque, queridos amigos, esto no va solo de Venezuela. Va de toda la región hermana. Va del bien más preciado que tiene el hombre, la libertad. La vida no es tal si no se vive en libertad. Y por eso las democracias liberales nos hemos de apoyar siempre. Y debemos pelear fuerte contra las mentiras, contra la inversión de la verdad. Democracia sin ley no es democracia. Urnas sin Estado de Derecho no son elecciones. Son un teatro. Y es lo que quiere Maduro. Y tenemos que entender que la ley, la justicia, las normas del juego han de ser igual para todos y respetadas. Porque nadie está por encima de ellas. Tampoco el tirano. Nadie está por encima de ellos. Y cuando alguien quiere ser ley, justicia y ejecutivo, es el fin. Que cuando se desprecia y se persigue a la oposición, no hay democracia por muchas mentiras que se abiertan. Cuando se ataca a la empresa, a los medios de comunicación, a los periodistas libres, a la propiedad, al trabajo, al esfuerzo, a la iniciativa de la persona, todo termina y saben lo que tienen que hacer. Es un camino de décadas. Lo sabían muy bien. Por eso no va solo de Venezuela. Va de todos. Y por eso la comunidad internacional, las democracias liberales consolidadas, tenemos que trabajar a favor de la ley, de la verdad, de la justicia y de la libertad. Si no, ¿qué país será el siguiente en caer? ¿Cuál es el siguiente país que va a caer como Venezuela? ¿Cuántos más? Nicaragua, Bolivia, Cuba, Argentina, Ecuador, entre otros. ¿Cuántos han caído y cuántos siguen aún perdidos ahí? En manos del alba, del castrismo, del chavismo, del socialismo bolivariano. ¿Por qué nunca están donde tienen que estar? Se lo pido a esa izquierda. Tienen que estar ahí. ¿Por qué permiten la tiranía? ¿Cuántas veces vamos a abandonar a nuestros países hermanos en América? Nosotros no vamos a estar por ahí. Llevamos décadas padeciendo esos efectos del Foro de Sao Paulo, que quisieron convertir a Hispanoamérica en el centro mundial del comunismo. 34 años ya de aquel desastre. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que comprendamos la unidad de la hispanidad, la unión de más de 600 millones de almas por todo el planeta, que pensamos y queremos seguir uniéndonos, caminando juntos en libertad? ¿Cuántas veces van a mirar para otro lado? La comunidad internacional tiene que hacer su trabajo y que no deje de hacerlo hasta que caiga Nicolás Maduro. Ya exigimos su dimisión inmediata. Ni un día más puede seguir al frente. Y que el Tribunal Penal Internacional actúe. Hay crímenes contra los venezolanos. ¡Fuera Maduro! Asesinatos, torturas, encarcelamientos. Ocho millones de venezolanos han tenido que dejar su tierra. Ocho millones de personas que persigan de una vez por todas el negocio que sustenta a Nicolás Maduro para que no pueda seguir comprando voluntades a esos siervos morales que son cómplices de esta dictadura de la que están cobrando y que todos los presos políticos que se oponen a esta dictadura sean puestos inmediatamente en libertad. Y que los medios de comunicación, especialmente los públicos, en estas democracias liberales hagan su trabajo porque Maduro quiere que nos olvidemos de Venezuela, que nos cansemos, que nos olvidemos para seguir con su proyecto de terror e imposición. Y pido que Edmundo González, hombre bueno y quizás el político más generoso que ha dado este mundo junto a la que debería ser la candidata y por tanto la presidenta de Venezuela, María Corina Machado, sean internacionalmente reconocidos mientras el pueblo sigue unido como nunca lo había estado. Y les repito, no están solos. En España y en la Comunidad de Madrid tienen su casa. ¡Aquí no son extranjeros! ¡Aquí no son extranjeros! Donde tantos jóvenes, niños, gracias a estos niños por estar aquí y recordarnos dónde está el futuro de Venezuela. ¡Aquí se viene a ser libre! Y a ser uno más desde el primer día. Madrileños de Venezuela desde el primer día. Y por eso no les vamos a fallar nunca. Como lo hemos hecho durante estos años desde mi gobierno y desde mi partido. Y animo a todos a sumarse. Recientemente fuimos a las urnas en Madrid y preguntamos al pueblo, ¿comunismo o libertad? ¿Y qué respondió Madrid? ¡Libertad! 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 Siempre hay libertad. Y por eso ha llegado su hora. De poner fin a décadas de opresión, corrupción, locura, complicidad con los tiranos, pobreza, manipulación de la historia, hambre y sufrimiento, robos, connivencia con la narcodictadura, mentiras, servilismo de poderes totalitarios, apagones, colas de la miseria, exilio, dolor, se acabó y un buen día miraremos atrás y diremos que estuvimos una tarde de agosto aquí en la Puerta del Sol de Madrid derribando el muro. Ese muro, como se tiró el de Berlín, lo tiraremos. Y esta manifestación fue una de esas miles de manifestaciones que dijeron no a los enemigos de la libertad. Los que amamos la transición española queremos la transición en Venezuela. Al socialismo bolivariano no le queda un minuto más. Gracias a todos por estar aquí. Y gracias por haber puesto vuestra vida en riesgo. Gracias por haber sido tan valientes. Por haber estado junto a las actas cuando sabíais que estabais siendo perseguidos, señalados, intimidados. Gracias a los venezolanos de todos los rincones del mundo que os estéis manifestando. Y que por hacerlo sabéis que vuestros familiares están siendo perseguidos a estas horas en Venezuela. Valientes, gracias por estar ahí. Gracias por hacerlo, por tener ese compromiso y por ser un ejemplo para todos. A estas horas hay más de 350 manifestaciones durante todo el día, 40 en España. Es hora de la libertad y es hora de que Venezuela recupere la alegría, la libertad, la ley, la prosperidad, la convivencia. Madrid será siempre su casa, siempre la casa de todos los acentos, de los que quieren vivir con dignidad, con esfuerzo, con ilusión, buscando un futuro mejor. Y, por favor, millones de españoles estarán siempre con vosotros. ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva! ¡Y viva España! ¡Viva! 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 Liberales libertarios, agarradores de la pala. Recién acabamos de escuchar el discurso de la genia de Ayuso, que está marcando un antes y un después. A ver, esto nos damos cuenta de que en España creo que es la única, contando con Abascal, que están en contra del socialismo, en contra del comunismo, que están dando la batalla y el presidente Milley se emocionó. La información que a mí me llega es que comparte mucho el discurso de Ayuso y que se ha emocionado y que la banca al 100% ha tirado un retweet en Twitter demostrando su apoyo. Y este apoyo es porque la dictadura de Nicolás Maduro, como hemos visto ayer, no quiere abandonar el poder. Como no quiere abandonar el poder, la ayuda internacional que está mandando desde su lugar Ayuso, porque no es ni presidente de España, nada, maneja Madrid, pero no es presidente de España. Desde su lugar, dando este apoyo es muy importante porque está a favor de María Corina Machado y no como el presidente que tiene ahora España, que es un mamarracho, un grasa marca tenaza, que está a favor del Foro de Sao Pablo. Entonces, hay una alineación donde ustedes lo ven al presidente Milley, que es el único presidente que va en contra del dictador de Nicolás Maduro, que va en contra de todo el socialismo nefasto. Lo tenés Ayuso, tenés a Bolsonaro en Brasil, tenés a Kast en Venezuela, tenés a la derecha que va en contra de estos dictadores. Tenés al liberal libertario, que es el presidente Milley. Y hay muchos que dicen, che, pero Milley es liberal libertario y se junta con la derecha. No es que a él no le guste ni la derecha ni la izquierda. A ver muchachos, hay que sacar al socialismo, hay que sacar a los que vuelven pobres a una nación. ¿Quiénes son los que vuelven pobres a una nación? El comunismo, el socialismo, y lo ha demostrado toda la historia. Por eso hay que adelantar, poner quinta, sexta y darle para adelante. Cuando terminemos con el problema de estos zurdos de mierda, ahí nos ponemos a hablar de que, no, los modales, si es izquierda, derecha. Lo que hay que entender es que hay que sacar a estas lacras, a estas mierdas, a estas basuras. Que lo único que hacen es ser Kasta, tener todos la panza llena, mientras el pueblo, la gente de bien, la gente de trabajo, no puede vivir. Si no, veanlo ustedes, pongan un discurso de Maduro, todos al lado de Maduro, son gordos, y el pueblo venezolano tiene desnutrición. Entonces, ahí te das cuenta de que el modelo que quieren implementar no sirve. Los de arriba, la casta, tienen la panza llena, mientras el pueblo no puede vivir en paz. Así que Liberar Libertario, gracias por estar acá, bancando el canal. No te olvides de suscribirte, de comentar, de dejarme tu opinión, qué te pareció el discurso de Ayuso. Y bueno, no se olviden que hoy domingo tenemos muchísimo contenido, tenemos una banda. Así que nada, te invito a que te suscribas al canal y que se vienen directos muy, pero muy interesantes. Liberar Libertario, gracias por estar, gracias por bancar y te prometo que vamos a dejar todo para bancar las ideas del presidente Milley, para bancar las ideas de la libertad, para bancar a Ayuso y para bancar a María Corina Machado en contra del dictador de Nicolás Maduro. Abrazo.